Un joven fue detenido por la policía luego de que presuntamente participara de un asalto a un local de venta de celulares. El mismo no contaba con antecedentes y sería integrante de la barra brava de un club, por lo que la policía presume que podría tratarse de un caso de iniciación. El 11 de febrero de este año, a las 18 y 40 aproximadamente, ahí en el local denominado Tubmóvil, ubicado sobre las palmeras y chofer del Chaco, dos personas a bordo de una motocicleta irrumpieron en el local, arma de juego en mano, ellos bajaron y maniataron de pies y manos a los empleados de ese lugar. Posteriormente se apoderaron de aparatos celulares y la suma de 500.000 barnizas que había en caja. Posteriormente se llevaron a la fuga y bueno, a partir de ahí se inicia la investigación y hoy a las 06 horas, ahí en Lambaré, barrio Kennedy, se procedió a la detención de Héctor Daniel Escobar Aveiro, paraguayo soltero de 27 años de edad. En el poder del mismo se encontró dos armas de juego, uno de calibre 38, otro calibre 22. También la vestimenta, que según el circuito cerrado se puede visualizar perfectamente, se trata del mismo. La mochila, el calzado deportivo, el jean del color celeste, el kepis de color negro con la insignia del Club Olimpia y aparatos celulares que fueron recogidos del lugar, levantados como evidencia. ¿Esa persona no cuenta con antecedentes penales? No tiene antecedentes policiales. La policía estima que el detenido podría haber sido incitado por otros integrantes de una barra brava de fútbol para perpetrar el robo. Esperan tener mayores indicios mediante el cruce de mensajes. Mientras tanto, están tras el otro sospechoso que sigue prófugo. Con imágenes de Hugo Isasi, informó Alejandro Acosta para ABC Color.